Hemos escuchado en el Evangelio de hoy la oración sacerdotal de Jesús. Jesús se dirige a su Padre y ruega por nosotros que nos vamos a quedar en el mundo. Y si estamos en el mundo es para evangelizar el mundo. Y me he fijado en esas palabras tan bonitas de Pablo a los presbíteros de Éfeso, a los sacerdotes de Éfeso. Palabras que deberíamos meditar con profundidad. Pueden leerlas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Finalmente, he servido al Señor con humildad. Lo primero es la humildad, hermanos. El único que salva a Cristo. Tú y yo no salvamos, Cristo salva. Nosotros somos siervos inútiles. He servido al Señor con humildad en las penas y en los trabajos. Nos vamos a encontrar con dificultades, comenzando en nuestra propia casa. No te desanimes. Y dice Pablo, he hablado en público y en privado, a judíos y a gentiles, de que Jesús es el Señor. Pablo, abría la boca. No te quedes callado. No tengas vergüenza de hablar de Jesús a los demás. Vergüenza para pecar. Y dice Pablo, el Espíritu Santo me va a llevar a Jerusalén y me asegura que me esperan, ¿qué le esperan? Cárceles y luchas. Y de hecho, luego de Jerusalén, ahí donde lo toman presos los judíos a Pablo, ¿a dónde lo llevan? A Roma y ahí lo martirizan. Y el Espíritu Santo lo va conduciendo y le va dando la fortaleza para que esté firme en la fe. Necesitamos del Espíritu Santo para evangelizar. Y lo último es lo más bonito. Yo lo que quiero es completar mi carrera. Irme al cielo. Eso es lo que yo quiero, irme al cielo. Quiero completar mi carrera. Hemos sido creados para el cielo, pero estamos en el mundo para servir a Dios y a los demás. Estamos en el mundo para evangelizarlo. Pidamos a la Virgen que nos ayude a ser evangelizadores como lo fue Pablo.